Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. En Arauca se realizó un foro de la movilidad con el fin de evitar más muertes por accidentes de tránsito. En la capital de Arauca se realizó un foro por la movilidad del Departamento con el fin de realizarle un reconocimiento a todas las autoridades de tránsito. Un gran foro por la movilidad departamental hemos cumplido de la mano del doctor Alejandro Maya Martínez, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La idea va a ser un reconocimiento a la labor conjunta que se lleva a cabo de la mano de las autoridades. Entre otras cosas, bien lo ha señalado el doctor Maya, mientras en el resto del país el índice de siniestralidad vial ha crecido el presente año en un 5%, en el Departamento de Arauca está disminuido en un 17%. Esto no es una labor que lleve a cabo un solo funcionario, es un aspecto en el que venimos trabajando de la mano de la comunidad, gracias a la pedagogía, al apoyo, a la colaboración y respaldo de los medios de comunicación. El próximo presidente de Colombia debe continuar con las políticas públicas en materia de accidentalidad. El doctor Maya ha reconocido que si bien este es un gobierno que termina su gestión el próximo 7 de agosto, debe continuar la política pública en materia de accidentalidad. Y la política pública señala cómo el 82% de los accidentes involucran a personas de sexo masculino, el 80% de los accidentes corresponden a personas de bajos ingresos, el 78% de los accidentes están asociados a personas a bordo de una motocicleta, el Departamento de Arauca registra cómo el 85% del parque automotor no tiene revisión técnico-mecánica, el 70% del parque automotor no tiene SOAT y el 60% de los vehículos están siendo maniobrados por personas sin licencia de conducción. Esta es una cifra bastante representativa y que sin duda alguna da muestra de la ingente necesidad de que llevemos a cabo acciones conjuntas, ser parte de la solución antes que buscar culpables. Se espera que el Gobierno Nacional le asigne algunos recursos al Departamento de Arauca para campañas pedagógicas. Y un aspecto fundamental es el garantizar que la política pública nacional esté encaminada a traer recursos para las regiones donde tanto se requiere, para comunicación, para pedagogía, para mayor inspección, control y vigilancia, para adelantar una labor articulada de la mano de los medios de comunicación, de los multiplicadores en seguridad vial, y para que haya un mecanismo de respuesta viable con el único objetivo de buscar acciones contundentes para frenar los altos índices de accidentalidad y de siniestralidad. El Instituto de Tránsito y Transporte continuará con las campañas para evitar más muertes por accidentes de tránsito en esta región del país.